¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo día de partido aquí en Proterología. Antes de empezar me gustaría decir algo y es que uno de mis amigos más cercanos, un amigo bastante más grande que yo, Juan Estener, mientras estaba jugando esta semifinal murió en el medio maratón de la Ciudad de México. Entonces quería hacerle una especie de shootout a mi querido Juan, que hoy estoy seguro nos acompaña desde el cielo. Juan querido, este video es para ti. Ahora, nos jugamos la semifinal del torneo del Club España. Ahí estábamos atajando al fantasma y la verdad estaba un poco nervioso, pero estaba muy emocionado porque era mi primer partido de liguilla en esta liga, con la Real Sociedad, que es mi equipo. Ya ha habido un par de días de partido. Y bueno, empecé el partido, era contra el casino español, un equipo de bastante más edad, un equipo experimentado, un equipo bueno, que tenían a jugadores bastante buenos, pero yo confía en nosotros. La verdad es que la Real, hasta siempre vamos Real, no me acuerdo cómo era el Real Madrid, pero bueno, somos la Real Sociedad. La verdad es que empecé al partido y uno de mis puntos fuertes siempre he creído, bueno, estoy creo que seguro, es mi juego con el pie y mis desplazamientos, es decir, mis pases largos. Y hoy tengo que decirles familia que fue uno de los peores partidos que he dado pases en mi vida. Creo que a lo mejor di 15 pases y habré acertado dos. De verdad, una cosa lamentable. Pero bueno, ahora sí que es parte de... Primera jugada fue esa, tranquilita, la recojo con el pie incluso. La verdad es que no tuvo mucho más, mucho que hacer. Les digo que pesábamos mucho juego con el pie y la verdad es que no lo hacía de la mejor manera. Ahí empezando mal, mandé una jugada larga y pues les digo, le cayó el delantero. Y de estas hubo bastantes, la verdad es que durante el partido. Viene una jugada, tiro libre por acá y quiero que me digan qué opinan. Viene el tiro libre, la rechaza y pum, me rematan ahí adentro. ¿Ustedes creen, qué creen que debía haber hecho? O sea, al final, al final la peinan y le cae a un jugador con el pie. Ahí mi entrenador me dijo, ¿por qué no saliste? Yo luego en el partido dije, bueno, tal vez debía haber salido. Pero ahora viendo el video, no sé, o sea, al final la jugada como que sigue su curso, le cae en la pierna derecha y me patea muy cerca. Quiero escuchar sus opiniones. El partido seguía y les digo con mis despejes que ahorita veremos un poco lamentables. Ese no sé cómo estuvo, no estoy seguro. Ese creo que, sí, mal, mal. Luego viene esta jugada que, bueno, realmente no prosperó, ¿no? Después viene esta, que la verdad creo que es mi mejor intervención del juego, una de las mejores. Creo que es una muy buena tajada. Le pegan con todo, me lanzo del lado derecho y con una mano logro desviarla. Creo que estuvo bastante bien. Luego viene un tiro esquina, que la verdad es que también por el juego, en el juego aéreo en este partido no me sentí lo más seguro. Pero bueno, creo que tengo que aprender a ser un poquito más valiente, la verdad. Seguimos con los despejes un poco tristes. Miren cómo ahí regalo la pelota. En fin, no fue el gran juego mío, no les voy a decir. No les voy a decir mentiras. Aunque tuve algunas intervenciones buenas, ahí el jugador se iba solo. La verdad es que el juego se puso caliente desde el principio. Desde el principio. Le sacaron amarilla a uno de ellos. Luego viene aquí un tiro libre, de bastante cerquita. Y empezaron a agarrarse a maderazo. Pon tu pronóstico aquí, por favor. Quiero saber qué opinas. Tiro libre, ahí colocando la barrera. La verdad es que no sé por qué me andaba cayendo, pero... Ahí por favor aprovechar para pedirles que se suscriban. Luego viene otro tiro libre, donde creo que también puede haber salido y me quedé amarrado. Miren esta jugada que acaba... Ah, no, sí. En esa acabo desviándola, miren, con el dedito. Y creo que estuvo bastante bien. Tiro de esquina. ¡Uy! Esa la verdad estuvo bastante 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 lo que pensé, de lo que vi durante el juego. Miren ahí, remató a su olito. Híjole. En esa jugada yo le grité a su extremo por derecha, o izquierda, creo. Porque la verdad es que ya me estaba picando, picando, picando. Y la verdad es que no me iba a dejar caer. Entonces en esa jugada donde fue mano a mano, la mandó a la luna y bueno, sucedió esto. Eso es bien esta jugada donde, bueno, me tiran y abajito. Tranquilo, la verdad es que no fue de mucha dificultad. Y me la dan ahí en las manos. Quise salir rápido, al final no pude. Salí largo y creo que ese sí fue un buen pase. Una bola de volea, si no me equivoco. Después volvemos y otro tiro libre. Otro tiro libre. En este, también creo que era bola completamente mía. Mete en gol, pero bueno, fue fuera de lugar. Entonces, no, pero viendo la jugada otra vez, creo que debía haber salido, definitivamente. Y bueno, así nos íbamos al descanso. 1-0 abajo. La verdad es que quedan 45 minutos y se veía que iba a ser un partido muy, muy intenso. Empezaba el segundo tiempo y luego, luego me di cuenta que iba a ser un juego mucho más abierto. El primer tiempo estuvo todo en medio campo, pelotas largas, no se podía jugar fútbol. Y empezando el segundo tiempo, la verdad es que se empezaron a abrir un montón de espacios y dije, puta, esto va a estar bien divertido. Y efectivamente lo estuvo. La verdad es que ellos tenían muy buen equipo, pero en el segundo tiempo también nos permitieron jugar más a nosotros. En ese yo me tardé en salir, pero bueno, ahí me hicieron buena cobertura a mis defensas. Yo como quedo... Y ya, al final. Salí, ¿no? Después viene este despeje que también de los poquitos, que creo que fue bastante bien. Se la tiró al cuerpo, pero le ganó el central. Ah, bueno, ahí estuvo... También ese fue un muy buen pase. No se termina de ver a dónde cayó, pero le cayó muy bien a mi medio centro. Ahí se los voy a presumir porque estuvo... O sea, di pases bastante lamentables. Ahí nosotros empezamos a ir encima, 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 y empezamos a fallar clarísimas. ¿Cómo va a ser el ejemplo de la que ahorita vamos a ver? Aunque primero hubo un contragolpe donde ya se andaba quedando... Ah, no, es esa. Viene y se alcanza a ver el lado izquierdo. Solo, solo yo andaba bien nervioso y... Un abrazo a Mau, por todo el asturiano también, que se echó una muy buena tajada y nosotros fallamos un mano a mano solitos, clarísima. Entonces, pues bueno, la verdad es que seguíamos ahí fallando. Luego también estuvo esa, que pues nomás no... Yo como que me empecé a desesperar un poquillo, no les voy a mentir. Después vino esa donde Fuff era un muy buen pase, aunque al final en el extremo por izquierda no logró concretar. Que para esto ya había hecho las pases con él, ya le fui a dar la mano y todo bien. Luego tuvimos otra jugada donde el cabezazo lo mandamos bastante lejos. Luego después, en esta jugada, perdemos el balón muy cerca del área y al final en un mano a mano no termina de concretar el delantero de ellos. Recojo la pelota con las manos y listo, salimos jugando rápido. Después viene esta jugada donde le tiran. Yo al principio como que me andaba llevando la finta. Luego no iba a hacer tiro skin, entonces fui, recosté y vámonos para arriba. Ahí estaban encima ellos, encima. O sea, como que el juego, les digo, estaba muy muy abierto. Ahí le tiró y hoy, güey. Estaba el juego muy abierto, entonces había chances para los dos lados. Ahí se quiso aventar una de Raúl Jiménez, pero pues no le salió. Como que hubiera sido un golazo, la verdad. Luego viene esta jugada donde lástima que no se ve bien porque es una buena atajada. Es una mano a mano que terminó de aguantar muy bien al delantero y me la tira al lado izquierdo y la atajo bien, la mandando la tiro de esquina. Nosotros seguíamos arriba y no más no. Luego viene este tiro libre que también creo que es el más claro de todos, que era mío y casi acaba en gol. Entonces volvemos a lo que tengo que trabajar definitivamente. Después viene un tiro libre bastante cerca del área donde el que iba a tirar era el que yo le había gritado algo al principio del primer tiempo, entonces pues más me valía que no fuera gol. Y la mandó al travesaño, la verdad es que iba a ser un golazo. Yo no sé por qué, bueno, yo creo que para hacer la finta me lancé, pero la verdad si hubiera sido gol no hubiera llegado porque la mandó al travesaño, iba a ser un golazo, pero bueno, no entró. Seguíamos 1-0. Después viene esta jugada donde mi defensa no me la da y me molesta un poco con él. Al final el delantero le tira y me la quedo con las manos. Nosotros seguíamos fallando oportunidades y oportunidades y pues ahí el dicho crecía de que el que perdona pierde. Y luego venía esta jugada que la verdad es que la metió al ángulo. Ni la vi venir, yo esperaba un tiro cruzado, esperaba un tiro, no sé. Y justo cayéndose la metió en el ángulo. La verdad creo que no había mucho que hacer y nos íbamos 2-0 abajo porque para esto ellos ya tenían un jugador menos. Eran 10. seguíamos encima, seguíamos encima, pero al final como que pues no sé, nos está costando bastante más trabajo, no teníamos mucha claridad. Aunque al final clavamos un gol 2-1 y para esto ellos tenían un jugador menos. Entonces yo le veía muchas probabilidades, eran ya los últimos minutos. Seguíamos encima, seguíamos encima, pero les digo, sin mucha claridad, sin mucha claridad. Entonces yo como que me empecé a desesperar, bárbaro, porque no pasaba nada, o sea, como que jugábamos con la pelota afuera, afuera, pero no pasaba mucho. Luego viene esta jugada donde es súper polémica porque el jugador se cae, empiezan a meterse la madre entre todos porque el jugador de ellos se resbala y al final dijeron que había sido tarjeta roja para otro de nuestro equipo. Entonces ya estábamos los dos jugando con 10, ya era un desespero monumental, no había nada de claridad, estos cuellos estaban escondiendo la pelota. Al final como que ya saben cómo funciona ese tipo de partidos. Ahí creo que fue una buena jugada donde pensé que me iban a comer entonces recojo y salto. Un tiro la verdad es que bastante tranquilo y dije jugamos largo aunque tal vez eso fue un error pero creo que había sido un buen paseo. Y luego ya le tiraron, le intentaron tirar de muy muy lejos pero pues definitivamente no iba a portería. No llegábamos a nada, no llegábamos a nada. Ahí muy bien mi central. Ahí yo estaba jugando más adelantado. Lo tiro a esquina y dije vámonos cabrón a rematar güey a ser un Moisés Muñoz. La mandaba y yo me quedé ahí y dije puta. Y luego tuve una más mandé un pase según yo bueno pero mi delantero no llegó así que pues no estuvo tan bueno. Híjole. Y ahí se acababa el juego yo estaba bastante molesto la verdad no les voy a mentir. Y bueno familia eso fue eso fue todo les mando un muy fuerte abrazo comenten la palabra portero si llegaron hasta acá muchas gracias por estar por acá y no Juanito esto fue para ti. Gracias. Gracias.